El árbol bronquial está compuesto por los conductos que llevan aire a los pulmones. Cuando estos se infectan, se hinchan y se forma mucosidad en su interior. A esa infección se le conoce como bronquitis aguda, y una de sus características principales es la dificultad para respirar. Los síntomas de la bronquitis aguda pueden incluir dolor de garganta, fiebre, tos que puede producir una mucosidad transparente, amarillenta o verdosa, congestión en el pecho, falta de aire, respiración sibilante, escalofríos y dolores por todo el cuerpo. La diferencia entre la bronquitis aguda y la crónica es que esta última es duradera o recurrente, y por lo general es provocada por una irritación constante del árbol bronquial, por ejemplo, por el hábito de fumar.